¡Salud! ¡Salud! ¿Con permiso? No bebas más. Todo el mundo te está mirando. ¿A mí qué? Quiero divertirme. ¿O es que vas a llamar a El Ringo para que me señale la cara? ¡Gracias! Hoy es el día más feliz de mi vida. Y el mío, Mario. Eso precisamente le decía a mamá. Pero la gente está muy aburrida. Hay que animar esto. Vamos a bailar. ¡Gracias! 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 ¿Cómo consientes que tu esposa te ponga en ridículo? Yo consiento lo que me da la gana. Y al que no le guste, que se marche. ¡Bravo, bravo, bravo! Ha sido la sensación de esta noche. Vas a ver tú la que se va a formar a los... ¡Gracias, Ricardo! ¿Se ha molestado porque bailé? ¿No estuve a la altura de la sociedad? Sube a la recámara y espérame. Tenemos que hablar. ¿Tan pronto empiezan las dificultades? ¿Sí? ¿Sí?